Hoy vamos a hablar sobre Sound&Change, la plataforma que recolecta tus royalties cuando tu música es reproducida en una radio online. Me refiero a una radio online cuando es reproducida en las diferentes radios como tiendas digitales como iTunes, Spotify, Pandora, etc. Entonces vamos a hablar sobre Sound&Change, ¿ok? Sound&Change Quiero recordarles que cuando llegamos a los 10.000 suscriptores y ya estamos cerca, ya vamos por los 7.300 suscriptores y subiendo, cuando llegamos a los 10.000 voy a hacer un video especial sobre cómo ser un artista exitoso, un artista independiente exitoso. Voy a explicar todo desde el principio hasta el fin, desde cómo comenzar, todos los pasos que hay que dar y qué hacer y qué no hacer. Así que te animo a que te suscribas a mi canal si no te has suscrito y ayúdanos a llegar a los 10.000 suscriptores para que veas este maravilloso video que voy a hacer con mucho amor para todos mis suscriptores. Así que te animo a que entres a mi canal de YouTube, mi channel de TV, este mismo que estás viendo, y le da a suscribirte para que contribuya a llegar a los 10.000, ya vamos por 7.316, ¿ok? Si tienes alguna pregunta acerca de este tema, quiero invitarte a que me sigas en Facebook, el link lo dejaré en la descripción de este video, solamente entras a mi Facebook, das clic en Follow y me escribes un mensaje. No olvides darle clic en Follow, solo respondo preguntas especiales a mis seguidores. Si no eres uno de mis seguidores no te voy a responder, ¿ok? También tenemos que me sigas en Instagram y eso es todo, seguimos con Sound of Change. Ok, Sound of Change, ok, te dejaré el link de esta página Sound of Change.com en la descripción de este video. Ok, seguimos. Bueno, primero vamos a saber un poco acerca de los Royal Artists Digitales, porque esto es lo que Sound of Change hace. La función de Sound of Change es recolectar el dinero que se debe pagar por ley a los artistas cuando su música es reproducida en una radio online, o sea, ya ustedes conocen todas las tiendas digitales que también vienen siendo radio online porque hacen streaming, no solamente compran las canciones, también las puedes escuchar ahí mismo online. Entonces ellos tienen que, por ley, ellos tienen que pagar un Royal Artists a los artistas. Entonces Sound of Change se carga de recolectar esos Royal Artists y pagarlos a los artistas, ya sea copyright holders, propietarios de copyrights, creo que eso es así que se dice en español, artistas, feature artists, que son artistas que hacen featuring, los compositores, también las labels, los estudios de grabación. Hay por ley, hay un Royal Artists que se deben de pagar a cada uno de ellos, y Sound of Change trabaja con eso. En Sound of Change más de 110 mil artistas y propietarios de copyrights se han registrado con Sound of Change y le han pagado alrededor de 3 billones en Royal Artists desde que Sound of Change comenzó. Entonces yo sé que la pregunta de todos ustedes que están viendo este video ahora mismo es ¿Cómo es que los Royal Artists son divididos? Porque Sound of Change no solamente paga al cantante, porque es una canción que lleva muchas manos en sí, muchos trabajos de diferentes personas. Entonces aquí vemos una foto, una caja, le vamos a dar un zoom para que vean de cómo los Royal Artists son divididos, ¿ok? Sound of Change paga el 50% a los dueños del producto, a la canción. Y el 45% se le paga, si la canción es un featuring, se le paga al cantante que está haciendo el featuring, el cantante invitado se le paga el 45%. Y el 5% que resta se le paga a los músicos de la banda, ¿ok? En el caso de que todo esto esté involucrado en tu canción. Si tú eres un músico o un artista independiente que no ha sido firmado y tú hiciste todo el trabajo tú, tú eres el propietario de todo, pues a ti te toca el 95% de los Royal Artists se te paga a ti. ¿Cómo Sound of Change nos paga este dinero? Pues es simple, solamente tienes que registrarte aquí en la página de Sound of Change, registrarte online. Entonces mi consejo es, ya que conocemos qué es la función de Sound of Change y qué hace Sound of Change, yo sé cómo ustedes hacen la pregunta ahí, VMI y Aska, todos los publishers, no hacen la misma función, hacen la misma función pero de diferentes maneras. Sound of Change recolecta tus royalties cuando es reproducido digitalmente en una radio, cuando es un performance digital. Pero VMI y Aska es cuando es un performance live, cuando es no digital, sino cuando tú vas a un concierto, a un show, a un restaurante, y es un performance, esos son los royalties que ellos recolectan. Porque también por ley hay otro tipo de royalties que pagan los establecimientos, todos los lugares donde se hacen performance en vivo. Y eso recolecta VMI, Aska, etc. So Sound of Change, eso es cuando es digital. Muy recomendable para todos los artistas, yo recomiendo esto para todos los artistas. Entonces, ya sabemos cómo funciona Sound of Change. Así que yo te animo a que veas el próximo video sobre cómo registrarte en Sound of Change. Lo único que tienes que hacer es registrarte en Sound of Change. Así que haz clic aquí para que veas el video de cómo registrarte paso a paso en Sound of Change. Gracias por ver este video. Te animo a que te suscribas a mi canal. Está aquí, michainadestv.com, perdón, michainadestv.com. Y también sígueme en mi Facebook personal. Le das en Follow y me mandas un mensaje. No olvides que respondo todos los comentarios y los mensajes de mis seguidores. Así que seguro antes de ser uno de ellos. Y también tenemos que me sigas en Instagram. Si tienes alguna pregunta sobre todo esto, no dices en contactarme. Recuerda, Facebook. Y recuerda el video que voy a hacer de los 10.000 suscriptores. Únete y comparte mi canal de YouTube con tus amigos para llegar a los 10.000 suscriptores y hacer ese video tan esperado. Todo el mundo espera este video. No se imagina lo bueno que va a ser este video. Voy a hablar de cosas que nadie ha hablado en todo el mundo del Internet. En YouTube entero. Puedes buscar y no vas a encontrar lo que se va a compartir en este video. Muchas gracias por verlo contigo, michainadestv.com. Si ya tú sabes, sígueme y comparte mi canal con tus amigos. Gracias. Bye. Hasta la próxima y que Dios bendiga tu vida. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a registrarnos. Tú eres mi tesoro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!